Saludos amigos, el 4 de diciembre del año 2019, yo soy Reynaldo Ortiz, director general y a mi espalda un equipo humano que nos acompaña para la gran tarea que se inicia en el día de hoy y habrá de culminar el próximo día 6 de enero. Al mismo tiempo queremos presentarles la flotilla vehicular que hemos adquirido con una gran inversión, por lo que queremos agradecer a Dios la oportunidad que nos ha dado de adquirir estas nuevas unidades para poner al servicio de nuestra comunidad puertoplanteña y el país. Hemos adquirido un camión KIA doble cabina para la brigada de rescate urbano donde ayudarán los equipos de detectación hidráulico vehicular. De igual manera dos unidades médicas como ustedes pueden ver a nuestra espalda. Esto ha sido gracias a una inversión que hemos realizado y cómo no, con el sector privado. Queremos agradecer al Centro Médico Dr. Polmigar, a la persona de la portada de San Antonio Reynaldo que ha hecho un aporte significativo para la compra de estos vehículos. Y cómo no, también a la diputada Ibaña Rivera, quien se encargó de conseguir con el Estado Dominicano la exoneración de estos vehículos y la entrega en tiempo récord para que nosotros pudiéramos poner estas unidades al servicio de la comunidad en una fecha tan especial como la que estamos viviendo en el día de hoy, 24 de diciembre del año 2019. Así que a Dios la gracias a todos ustedes, feliz Navidad y un propio año 2020. Estas unidades están al servicio de toda la comunidad puertoplanteña. Muchas gracias.